Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, gracias por acompañarnos. Marco, bienvenido. Al contrario, Elisa, encantado de estar aquí contigo en tu programa y poder hablar de estos temas que han generado una gran opinión pública. Ya de entrada, eso es muy positivo para México, porque en todos estos días pasados ya se ha hablado del PAN, de la oposición, de Va por México, ya no solo de ese burdo, grotesco, gasto y despilfarro que tienen en miles y miles de bardas y espectaculares en todo el país, las mal llamadas corcholatas morenistas. A ver, pero vamos, hay muchas dudas, vamos por partes, como diría Jack. Oye, va a ser burdo el despilfarro también de aspirantes del Frente. Acá lo que se va a destacar son el contraste de ideas, el contraste de perfiles y además la gran diferencia es que la figura del Frente sí existe en la Constitución, el artículo 41, y sí existe en la ley de partidos políticos. Por eso tú dices no es ilegal, a diferencia de lo que está diciendo Ciro Murayal. Absolutamente constitucional y absolutamente legal, porque lo que se va a elegir en este momento es un cargo que va a representar a tres partidos y a sociedad que va a tener la responsabilidad de construir un frente amplio por México, un frente amplio opositor. Esa es la tarea que le vamos a dar a esta persona, mujer u hombre, y lo novedoso de esto es que queremos que la sociedad participe, se involucre en definir quién va a ser ese responsable de construir este frente. Figura que sí existe en la ley y en la Constitución, cosa que no existe, el coordinador de la destrucción de Morena. Pero esta figura en la ley, ¿cómo se llama? Lo que vamos a elegir en la consulta nacional que vamos a convocar por parte de Va por México, será al responsable nacional de construir el Frente Amplio por México. Eso es lo que se va a elegir. Ahora, ¿no es también darle la vuelta a la ley como lo han hecho en el grupo de Morena, en la coalición, en donde dicen es el coordinador de los comités de la defensa de la Corte de la Transformación y este va a ser el responsable, pero al final del día es el candidato o candidata, precandidato o precandidata? De crear un frente. La figura del coordinador de la destrucción de Morena no existe, no hay fundamento legal. Aquí sí existe. Los partidos podemos crear frentes. Esos frentes después eventualmente pueden formalizarse en coaliciones. Entonces, de aquí a noviembre vamos a hablar de un frente y de la construcción del mismo. De noviembre en adelante vamos a hablar de una coalición, porque ahí es cuando se registran formalmente rumbo al 2024. De noviembre en adelante se habla de coalición. De este momento a noviembre vamos a hablar de la construcción de un frente que es una figura que autoriza la Constitución, que permite la ley y por ello entonces es que estamos en apego a la legalidad. Y también te debo decir una cosa. Nosotros en la oposición, mientras vemos el descaro, lo burdo del gasto y la anticipación ilegal de Morena y del propio presidente, no nos podemos quedar con los brazos cruzados viendo qué hacen y deshacen. Nosotros también tenemos y de la mano de la sociedad un trabajo social, un trabajo político que hacer respetando la legalidad y sin ese despilfarro grotesco. A diferencia de Morena, en donde el presidente solo va a consultar a su almohada para decidir, acá sí vamos a involucrar a la sociedad para que pueda decidir quién va a ser el responsable por lo pronto de construir este gran frente opositor por México. Pero este responsable o esta responsable se va a convertir en precandidata o precandidato a la presidencia. Es por lo pronto, sería la mujer u hombre responsable de construir un frente lo más amplio posible, por lo pronto. Es una tarea que le vamos a dar los partidos políticos y es una tarea que le va a dar la sociedad. Por lo pronto sería responsable de eso. Ya más adelante, ya veremos. No se va a entusiasmar esta persona diciendo soy el coordinador, pero ya voy a ser, ya voy a ser. Va a tener un mandato, va a tener un mandato, va a tener una encomienda, va a tener todo el apoyo para construir un frente amplio opositor. Esa es la responsabilidad. Por eso es constitucional y por eso es legal. Pero también hoy nos ha permitido poder hablar del PAN, poder hablar de la coalición y poder estar en el entusiasmo de la gente. Yo lo siento, la gente está animada, la gente dice enhorabuena hasta que vemos que ahora sí hay movimiento por parte de la oposición y no solo de las mal llamadas corcholatas del presidente. A ver, Marco, ¿y qué va a pasar? El Frente Civil, es que hay tantos nombres que... Es que sabes que en el anuncio del lunes había ahí al menos 100 organizaciones de la sociedad civil. O sea, la que se disuelve a quien Andrés Manuel llamó el mini-INE que se acaba de disolver. A ver, ese grupo de personas de la sociedad civil no son parte de los 7 y de los 15 del observatorio. No, 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 no. Esos apenas se van a formar. No, a ver, lo que nosotros... Es que había como mucha confusión de que si era o no o qué pasaba. Va a haber dos órganos. El comité organizador es uno de ellos. Va a estar integrado por 13 personas. Siete de la sociedad civil sin filiación partidista y seis de los tres partidos coaligados. En total, 13. Queremos que haya mayoría de la sociedad civil. Todos, los 13, tienen que tener experiencia electoral porque serán los responsables de organizar esta consulta que termina el 3 de septiembre. Ahora bien, también va a haber un órgano superior que es uno de observación de 100% ciudadano. De hecho, estamos hablando también de inventar algunos observadores internacionales. Por ejemplo, Acción Nacional buscará que haya alguna representación de la OTCA, que es una organización de América Latina que promueve la democracia. Y lo mismo hará PRI, lo mismo hará PRD. Queremos que haya muchos ojos, que estén viendo lo que aquí en México está ocurriendo. Y además, que estamos dando una lucha muy inequitativa frente a una dictadura que no tiene empacho en gastarse todo el dinero. Pero dictadura sí, Marco, ya. Yo así la veo. Cuando el presidente no gobierna y cuando el presidente se asume el jefe de partido y no Estado, cuando el presidente ataca a la presidenta de la Corte, cuando el presidente promueve desaparecer el órgano electoral, cuando el presidente no deja que haya un Instituto Nacional de Acceso a la Información que funcione, cuando el presidente hace que un ministro de la Corte renuncie o la presidenta del Tribunal Electoral, ese es camino a la dictadura. O lo vemos hoy, o actuamos hoy, o puede ser que mañana sea demasiado tarde. Oye, Marco, entonces, bueno, nada más consulta el comité organizador en donde va a haber un miembro más de la sociedad civil en relación a los del PAN PRI-PRD. Ese comité es uno, van a ser siete. Y después el comité organizador. El comité organizador. Y esta consulta... Y un observador ciudadano de 15 integrantes. Y esta consulta, ¿es una encuesta? No, es una mezcla. Es una mezcla. Tendrá encuestas, tendrá foros donde puedas contrastar visiones de país y puedas contrastar a los perfiles que se registren y tendrá varias etapas. En la primera etapa es los aspirantes a esta responsabilidad que logren un mínimo respaldo social de 150 mil personas. Primer paso. Segundo paso, un gran foro de todos los que reúnan ese respaldo social. Tercer momento, una gran encuesta donde se buscará a los tres más respaldados por la sociedad. A los mejores. Y luego vendrá la última etapa. ¿Qué es? Cinco foros regionales donde nuevamente escuchas a los perfiles, contrastas visiones del país, haces una encuesta nacional. Ya de los tres perfiles nada más. Solva la mente sobre estos tres. Eso va a tener el valor de 50% de la decisión. Y el otro 50% será en una consulta con voto directo de todos los mexicanos que deseen participar en este proceso. Absolutamente abierta con previo registro en donde sí, diremos, militantes de Morena no podrán participar, del PT, del Verde. Bueno, quienes quieran venir a destruir o a apostar por el más malo no van a poder participar. Y ahí es donde entra este comité organizador y este observatorio ciudadano para que el proceso legitime con toda la fuerza a quien va a ser el responsable de construir este Frente Amplio por México. En esa segunda etapa están estos tres perfiles y de ahí tendremos un perfil que va a llevar a cabo este proceso de responsabilidad, de... ¿Cómo se va a llamar? Será el responsable de construir el Frente Amplio por México. A ver, te lo explico, ¿qué va a ser? Recorrer el país para sumar a grupos, organizaciones, tal vez otros partidos que quieran sumarse a generar un bloque mayor. Esa es la figura que tendremos el 3 de septiembre. Es correcto. Esa es la figura que tenemos el 3 de septiembre y cuando llegue el periodo de pre-campañas será en noviembre. Ahí es cuando ya llegará otro momento y ya hablaremos de coaliciones electorales. Por lo pronto es de un frente político que busca la construcción más amplia posible. ¿Y en caso de ganar sería un gobierno de coalición? Por supuesto, estamos hablando de un gobierno de coalición, sociedad y partidos que lo estamos impulsando. Marco, se nos acabó el... Es que ya sabes que tener acá... Pero tú va buena. Así ya sirve. Pero, pues ya emplazado para seguir informando a la audiencia y también, por supuesto, a todas las fuerzas políticas para ir comentando todo este proceso interesante y tener todas las visiones y todo lo... ¿Cómo se va dando paso por paso este proceso en el que ya estamos? Inédito, además. Inédito. Es la primera vez que el PAN se abre a un proceso. Nunca. Siempre había sido una decisión de los militantes elegir quién nos represente en un proceso tan importante como este. Gracias, Marco Corrés. Al contrario, Lisa. Encantado. Buenas noches. 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 Buenas noches.